En mi alma sino que yo supiera mi vida la viví Si alguien ofendí oí la verdad, no me arrepiento Si yo, yo, yo me sentía, sentí profundos sentimientos Y tuve, tuve que expresar lo que mi alma me dijera Y al fin tragué mi cruz a mi manera Pues en esa vida hay que luchar Si de escuchar a los demás hay que querer también olvidar Y recordar y poder olvidar Yo así viví y siempre fui a mi manera Un aplauso Un aplauso Mi diversión Y tuve también Mil decepciones Y ahora Ahora que miro atrás A los graciosos Que hice errores Pensar Que hice de todo Y que viví Y que te vea Y no Como los demás Que no hay manera Oye Si Si No Si Si